¿Cuál es el fruto de un año de trabajo? No pasa nada y que pase un buen verano. Me parece que hay 17. El resto es de toda la provincia. Sí, pero son cosas de última hora. Un niño que no quiere montarse en el avión, que llora, luego que se monta. Cosas de esas. Pero bueno, al final pasamos y se ha resuelto durante el transcurso de toda la noche. Un niño que no tenía familia y ya se ha ido con una familia. ¿Cuál es el fruto de un año de trabajo? Sí, el año pasado trajimos una cantidad y este año hemos traído otra un poco más elevada. Pero la verdad es que cuesta trabajo. Trabajo encontrar una familia que siquiera hace cargo de un chiquillo así. Pero bueno, hemos tenido chiquillos con síndrome de Down, ha venido uno. Y con una parálisis celebrada hemos tenido dos en la proncis de Tanduja. Sí, efectivamente, como comentábamos antes, muy emotivo el recibimiento de estos niños y niñas que vienen desde el Sáhara. La verdad que es un momento bastante importante seguramente en su vida y en la de las familias y también de los que los vivimos desde fuera. Muy emotivo. Por supuesto, siempre va a tener el apoyo del ayuntamiento, este tipo de actividades. Ya no solo es actividades, es que es colaboración y cooperación internacional con un pueblo que está tan debilitado, que tiene tantas necesidades sociales y políticas y económicas. Entonces, siempre vamos a estar con ellos. Sí, efectivamente, considero que este programa realmente sin personas, de tanta entidad, con tanta bondad no se podría hacer este tipo de actividades. Es que realmente en verano, que tienen a sus hijos también y a sus hijas que han salido del colegio, que además no se tienen que ocupar solo de ellos, sino también de los que vienen. Entonces, suman uno más. Exactamente, suman uno más o seguramente en varios casos más de uno. Y eso también es un acto muy bonito y de mucha solidaridad. A esa llamada que en este caso hace la Asociación de Amigos del Sáhara Libre y también por atendernos a las responsables políticas y en mi caso también a personas que estamos muy vinculadas a la causa del Sáhara Libre. En este caso, yo como en calidad de madrina del programa de vacaciones en paz, para mí es un privilegio vivir este momento. Como decía la concejala, pues es un momento importante, tanto para los niños y niñas como para las familias, pues porque supone una oportunidad para todos y para todas. Para las familias de crecimiento, crecimiento y enriquecimiento de valores culturales y de valores también de solidaridad. Y para los niños y las niñas, pues conocer como en otras zonas del mundo, pues hay otras condiciones de vida a las que desgraciadamente ellos no pueden aspirar. Y no pueden aspirar por una cuestión que lleva demasiado tiempo en el olvido, que es la cuestión política de la resolución del conflicto del Sáhara. Es una cuestión política y una cuestión humanitaria que hay que resolver. La cuestión humanitaria al final es la necesidad de recursos que hay que seguir destinando. Y yo desde aquí, pues aprovecho, pues casi que en calidad de madrina de la asociación, para reivindicar que se sigan apostando y se sigan apoyando desde todas las administraciones, también desde el ayuntamiento, incluso desde otras administraciones. Pues ese apoyo económico para que se sigan realizando este tipo de programas tan importantes y también, pues desde, también en calidad en este caso ya de parlamentaria y de diputada nacional, pues promover la resolución de ese conflicto político que lleva tantísimos años olvidado y que para España, siempre lo hemos dicho, es una deuda histórica. Yo creo que hay que poner mucho en valor la acción y el compromiso de esta asociación, de la Asociación de Amigos del Sáhara Libre. Y yo quiero además mencionar a Paco, a Paco su presidente, que bueno, que como todos y todas sabéis, pues tiene dedicación plena y vital a este compromiso. Quiero agradecerle a la asociación el trabajo que especialmente además ha hecho este año, porque se ha incrementado el número de familias que hoy van a acoger a niños. Son 80, el año pasado eran 60 familias y eso es una buena noticia para los niños, pero también para nuestra provincia. Tenemos una provincia solidaria y eso lo dicen los datos. Entonces, creo que es un motivo de alegría y de orgullo para nosotros y para nosotras como municipios, como Linares, pero también como provincia, porque hoy son acogedoras muchas familias de toda la provincia. Yo creo que además hay que reconocerle a la asociación que incluso en momentos de dificultad ha seguido apostando por este tipo de programas y nosotros, pues las personas que estamos en cargos de responsabilidad, pues tenemos que tener el compromiso de seguir apoyándoles. Y nada más, muchas gracias.